¿Y te gustaría casarte por iglesia? ¿Fuiste parte de la comunidad eclesiástica? Yo creo que va a pasar tiempo, obviamente, pero no mucho tiempo más para que la iglesia abra esa posibilidad. Hay otras iglesias que ya lo permiten, la iglesia metropolitana, anglicana, iglesia metodista, hay otras ramas reformistas que lo están permitiendo y lo están haciendo. Y tarde o temprano la iglesia católica va a dar ese paso. Porque hay muchos teólogos, muchos biblistas que están entendiendo de que no hay nada que haya una condena explícita de la Biblia en esto. Y los cinco textos en la Biblia que tocan por la tangente el tema no hacen referencia a la homosexualidad como hoy la conocen. ¿Y crees que la presencia de Francisco como Papa puede apoyar esa apertura? Sí, sí. Yo creo que la figura de Francisco es crucial y clave en este momento. Él ha dicho que no es quien para juzgar, ¿no? No, y eso ya es un avance demasiado grande y considerable. Pero sí, él tiene el carisma y tiene la prudencia y la inteligencia suficiente como para ir haciendo los cambios. Que sabe también que no los tiene que hacer del día a la mañana porque amanece al otro día envenenado. No, no, es que todavía está difícil imaginar la iglesia católica aceptando eso hoy. Claro. Sí, hay muchos sectores de poder que todavía están bastante conservadores y presidiéndose. Música Música CC por Antarctica Films Argentina